Kitana se encontró caminando por las calles de una ciudad deslumbrante. Se trataba de Eden, un reino libre del mundo exterior. Y Kitana era su bella reina. Kitana era la línea temporal que Reine no había querido. La tierra había sido destruida por Shao Kahn. Pero Kitana había sobrevivido a la destrucción y unido los otros reinos para acabar con él. El resultado fue una paz duradera. Kitana despertó de su visión para encontrarse en el infierno. No era la reina de Eden, sino una condenada del infierno. Lodiaba a Raiden por esto.